¿Qué tal amigos de CineGamers? Bienvenidos a un nuevo video de Octopath Traveler con su buen amigo Peter que en esta ocasión te trae la guía de cómo se consigue el escudo de Gustav La verdad es que no es una guía muy complicada amigos porque este escudo lo dropea un solo jefe y nada más, no hay otra que es justamente Gustav Este escudo, ahorita se los voy a mostrar que es justamente el que está viendo aquí nos da más 52 de defensa física nos da una defensa de daño elemental y generalmente lo utiliza esta treza ya cuando estás haciendo la build del señor de las runas este escudo le viene muy bien a ella es como su top 3 de los mejores escudos que le puedes poner ¿Sobre dónde se consigue? pues bueno, en el acto 2 de la historia que tiene este Olverick ahí es en donde se consigue cuando llegas con el jefe final de esta parte porque digamos que tiene como que subjefes entonces hay que hacer un par de peleillas antes de poder pelear contra él entonces ven bien preparado yo la verdad es que todavía aquí no me armaba nada bien todos traen sus habilidades por cajón o sea, si me dices oye, ¿qué pasivas llevaba Olverick? las mismas pasivas que él utiliza como guerrero ninguna de otra clase ni nada por el estilo ¿qué pasivas utilizaba Ophilia? las que utiliza Ophilia como clérigo y ya está no le ponía ni una sola extra de mago o en este caso erudito ni nada por el estilo las armas, como se los he dicho varias veces en este tipo de guías la verdad es que me fui a farmear dinero como 400 mil y me iba a las tiendas en donde decía esto está súper caro, eso le compro también obviamente había como que los stats y eso pero en general eso vale 32 mil eso vale 42 mil y se lo ponía así al chile mol y pozole porque también estamos todavía dentro del juego normal no sé, no estamos en el endgame ni nada por el estilo también les puse como que ya la parte final de la batalla porque la verdad es que estuve aquí como 25 minutos haciendo el truco que ya les había enseñado para farmear experiencia tanto, bueno sí, experiencia como puntos de trabajo y de hecho aquí me salió puntos de trabajo por eso cuando empiece el video y también lo van a ver ahorita al final pueden ver que saqué 20 mil puntos de puntos de trabajo si te dices, oye como hiciste para sacar tantos puntos de trabajo fue porque me salió un multiplicador de 100 mientras que estaba busque, busque ya cuando me salió un multiplicador por eso ya me dije, bueno ya me salió uno de los dos a la goma vamos a vencerlo como pueden ver es débil hacia las lanzas para que vean más o menos que llevarse que tenga que sea débil a las lanzas a las hachas y a los arcos entonces por ejemplo Olverick que tiene el subtrabajo de esta, del cazador también puede llevar arcos tiene una habilidad con el cual puede tirar muchas flechas al mismo tiempo y entonces cada tiro de flecha cuenta como un tiro del escudo que tiene este Gustav es débil al fuego es débil también a la oscuridad como saben esta Primrose tiene habilidad de oscuridad entonces ahí tienen para hacer daño entre Ophilia y este el Erudito que ahorita siempre se me va a hacer un hombre entre los dos tienen daño de fuego cada uno entonces con eso pueden terminarlo y pues técnicamente eso es todo no creo que sea una batalla muy difícil sobre todo con estos como tips que les digo de que pueden superfarmear experiencia entonces yo cuando llegué aquí era nivel 43 o 45 más que además de eso pues como les había comentado no aquí era todavía 37 o 38 y necesitaba ser nivel 27 y bueno nada más buscaba así de ah me voy a poner esto me voy a poner aquello de hecho casi todos menos Olverick casi todos no trae ni siquiera como colgantes ni nada o sea están vacíos de ese solo Olverick trae de crítico y ya está tampoco crítico y defensa y ya está no es así que digas wow y listo en estos días les estaré subiendo microvideos de varios ítems para de donde se consiguen para cada uno de los personajes espero estar ayudándolos para estar mejorando su juego si es así su like siempre es de la diferencia también ya saben que me gusta leerlos entonces gracias a todos que están leyendo y me están compartiendo sus experiencias de Octopath y hasta la próxima bye bye